¡Hey! Estoy cocinando mis famosos camarones con espinacas, súper ricos. Hoy no le puse tanta espinaca porque no quiero. Comer y lo voy a poner, lo voy a combinar con pasta. Y ahí está el agua para la pasta. Así que esto sabe súper bueno. Creo que tengo un video de esto ya. Pero es súper facilito. Y me encanta. Buenos días, chicas. Estoy ya casi ready por irme al trabajo. Pero primero me estoy comiendo esto que es un omelette de espinaca y queso. Gracias, madre. Bienvenidas al vlog. ¿Hoy qué día es? Martes. Estoy aquí. Hace rato que no vengo aquí, chicas. Si no me escuchan bien o si estoy listando demasiado. Es porque traigo los audífonos. Y ya estoy ya está demasiado bebello. Vine a hacer ejercicio, a correr, a caminar un buen rato. Y este es el vivo. Ando como en un t-shirt. Y en cosas estos. Yo copiando sueltos. Nada más. Y traigo el pelo suelto. Porque todo el día lo traigo. Lo traigo así. Up. Y yo sé que me voy a sudar. Me voy a poner, you know. Va a quemar demasiadas calorías. Pero eso es lo que queremos. Y traigo estos audífonos bien grandes. Y pues, nada. Este, vamos. ¿Quién se apunta a hacer ejercicio? Yo sé que mi cámara ahora mismo está sucia. Y ya va. Este, pero nada. Ay, estoy gritando. Yo sé que está siendo demasiado bien. Entonces, voy a probarlo un poquito por aquí. Y yo se apunta. Como dije, acabo de decir hace como 10 minutos. Hay que ponerse ready para el verano. Y este labial de Milánito. Le dejo la pata y el nombre. Porque yo sé que siempre hay bella. Es que... Las quiero. ¿Quién se apunta? Si tú te apuntas conmigo, es que tú eres la mejor. Así que vamos allá. Tengo hasta water y todo. Así que... Vamos a darle duro a esto. Recuerdo que aquí mismo fue donde grabé un video. Las tomas de un video. Para mi otro canal de belleza. Y fue... Y fue esto. Un maquillaje morado. Yup. Fuggy. Chicas. Estoy tratando de bajar allá abajo. Oh my God. Pero es que esto es casi imposible. Porque todo esto es one way. Y es mi primera vez andando por aquí. Pero miren eso. Que chulo. Hay personas allá abajo haciendo... Oh my God. ¿Puedo parque aquí? ¿Dónde puedo parque? No sé si no puedo parque. Vamos a tratar de andar por allá abajo. Hola. Me he ido caminando en un callejón sin salida. Creo que caminé como más de dos cuadras para poder llegar a donde vamos. Aquí al lago este. El río, como se diga. Y me siento como que... Me encanta. Weird. Porque me estacioné mi carro súper lejos. Y espero que no me den tickets. Lo estacioné como en un parquecito. Y vengo súper agitada. Dios. La verdad que hace falta. Pero se siente súper rico. Y necesitaba... De verdad. Que lo necesitaba. El ejercicio es bien importante. Aunque traigo el ser muerto. Con música es mejor. Porque estaba hablando con... Con una amiga bella que la quiero. Te adoro, amiga. Hoy mismo. Hoy martes. Miren qué linda se ve la ciudad. Bueno, no pueden verlo por los árboles ahora. Pero ya les muestro. Y vamos a romper la regla. Estoy con mucho leado para bajar para allá abajo. Sin matarme. Quiero... Quiero ir allá. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ustedes creen que pueda? ¿Cómo hace la gente para hacerlo? O sea, no entiendo. Pero miren qué hermoso está esto. Se puede ver. Creo que sí. Porque es que traigo gafas. Pero están haciendo... Oh, Dios mío. Miren eso. Qué divertido. Yo quiero hacer eso. Métete zoom. Miren. Le metí... Todo el zoom. El zoom de Ari. Oh, Dios mío. Me encanta. Se mira súper peligroso. Pero a mí me encanta la... Oh. Dice que se mira y ustedes no pueden ver nada porque yo lo estoy mirando. Ahí está. Está como que... Atorado ahí. Me da ganas de brincar esto. Pero si yo lo hago, miren, me mata. No creo que haya como un lugar o una manera que puedas como que bajar. Tiene que haber. Pero ¿cómo es que baja la gente para allá abajo? Oh, lo que tengo miedo es las serpientes. Me muero si veo una. ¿Será que por el otro lado? No sé. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver si... Vengo caminando como más de dos cuadras. Y... Así que... Vamos a seguir aquí. Mi pantalla sigue estando sucia. El lente de la cámara. Pero quiero bajar allá abajo. Ah, ahora entiendo... No. Es que no sé cómo. Que no conozco por aquí. Vamos a ver si le pregunto al muchacho a este. No sé si la cámara se mueve demasiado. Pero... Este está bello. Hermoso. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, gracias En tacones Ustedes vieron el video aquel Que yo hice De esto de Hay alguien aquí, creo que está fumando Apesta Y un Si ven este carro Están fumando marea Este no va Un video que yo hice Un video que yo hice de esto Eh Que estoy diciendo Se ve a la mente Estoy en la Ok, no Eh Oh si Oh my god Vieron eso Dio vueltas y todo Que bacano Que bacano Como dicen los dominicanos Saludos a mis dominicanos Yo no soy dominicana Me han dicho Tú eres dominicana Obviamente que no Yo este Me ha preguntado eso también Jessica Déjame mirar para acá Para que sea el vídeo mejor Me ha preguntado mucho Jessica ¿De dónde tú eres? Este Y lo voy a contestar Por última vez Dios mío ¿De qué nacionalidad eres? Todo el tiempo me lo preguntan Y yo sé que hay chicas nuevas Pero Este Anyway Yo soy internacional Y como el pasaporte Seguimos o qué? Si o si Oh my god Estás en cámara Saluda Anyway Seguimos Llevo 3 minutos aquí Creo 6 minutos ¡Viva! Estás en cámara Ah O Yo veo las paredes No como voy Te acertes Estás en cámara 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 Aquí vengo yo, paso un carro y me... No, esto es One Way, así que... Tienen que venir de allá para acá. Para que me... Oh, miren, ahí va el este. Ah, son cuatro y... Y veo como un millón. ¿Les gusta este tipo de cosas? Vamos a hacer este tipo de cosas más divertidas. Así que las invito a todas... A salir así a ejercitarse. Sálganse de YouTube. O mírame en YouTube en el gimnasio. Bueno, al gimnasio quiero ir, pero... Este... Necesito como un gym body. Ir al gimnasio, gastar plata en... Una membresía. Y yo que nunca tengo tiempo. Pero ya. Decidí que voy a cambiar toda mi rutina. Por mi propio bien. Mi rutina es de ya no más... Acostarme a dormir tan tarde. De... Mi rutina de... Ponerme más sexy y songa. ¿Sabe? ¡Soy! No necesito porque... Tengo mucho estrés. No quiero más estrés. Miren, me pude haber estacionado ahí y yo me estacioné como que a dos cuadras de aquí. ¡Lejos! Dios. Dios. Bueno, más ejercicio para las... Para pompis. Pero ven que los muros... La cosa es esa. Murales. Estoy cansada. Estoy cansada. Seguimos. Quiero correr allá abajo. Olvidarme de todo este mundo cruel. Solo traigo... Lipstick. No traigo disque de full makeup. Así que todos los días... Vamos a venir aquí. Bueno, no aquí. Vamos a... Esto es nuevo para mí, así que... ¡Oh, mire! Ahí está él. El señor. Un muchacho. Esto me emociona. Yo quiero hacer eso. Pero es que yo me monto en eso y... Yo creo que me ahogo porque es que yo no sé nadar. Voy a dejar de hablar. Famosas escaleras. Ready. Ready, ready. Vamos a ir corriendo. Lo que pasa es que me estoy poniendo listo. Ready. Ready, porque... Me voy a dar una clase de reventa. Y yo que soy bien... Clumsy. Ok, let's do it. Esto no es fácil. Comás con una cámara. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Lo hicimos. Vamos allá. Esto sí que se ve ido el tido. Vamos a meterle zoom al señor, muchacho que él. Por fin. Siempre había querido venir para acá. Yo creo que quería tirarme de allá. Solo yo. Yo creo que ustedes vean lo que va a hacer este señor. Vamos para acá. Oh my god. Está loco. Va a estar en YouTube, papi. Él no sabe. Oh my god. Wow. ¿Ustedes vieron eso? Dios mío. Eso está súper... Como que... Demasiado de too much. Qué bello este arbolito. Soy una nena chiquita. Exacto. Así que... Gracias por ver el video.